Me encuentro en el municipio de Granada, Antioquia, lugar donde nuestra asociada invitada el día de hoy, Marta Valderrama, nos contará en Historia de Gente que Progresa, cómo ha sido su desarrollo por más de 17 años acompañando a las comunidades de ese sector. Por supuesto, gracias a la alianza que hay entre la Universidad de Antioquia, la cooperativa por el bienestar de nuestra base social. Veamos qué habló ella con Don José. La Universidad de Antioquia es una persona con ese ímpetu de ser investigadora, de investigar el conflicto, tantas cosas que ahorita veremos las facetas que nos va a demostrar. Don Marta, ¿cómo está? Muy bien, muy complacida de estar aquí en este espacio con ustedes, con una institución que quiero muchísimo y me agrada mucho estar entonces aquí. Muchísimas gracias, don Marta. Bueno, primero que todo, pues los televidentes y nosotros queremos saber detrás de esta persona quién hay, quién es Marta Valderrama. Yo soy santandereana, pero tengo dentro de mi composición familiar una característica y es que mi padre era antioqueño y mi madre santandereana. Entonces nací en Santander, pero la gran parte de la vida la he transcurrido aquí en Antioquia y particularmente en Medellín, pero también en sus alrededores, ¿no es cierto? Creo que parte de lo que es mi experiencia hoy como mujer y como profesional, también tiene algo de esa historia, no solo de Santander, de las mujeres luchadoras, sino también de ese compromiso social y comunitario que creo que lo llevo también en la sangre heredado de mi padre. Bueno, tenemos a doña Marta ya, estudiante, con su uniforme y aparece en su vida don Alberto. Con Alberto creo que la relación con Alberto ha sido, fue muy temprana en la vida, eso quiere decir que llevamos mucho tiempo transitando caminos juntos. Él llegó de Bogotá a vivir a Medellín y vivió en el mismo barrio donde yo vivía, en Carlos R. Estrepo, y allá nos conocimos. Y en ese transcurrir como de la vida de jóvenes nos fuimos enamorando, estuvimos nueve años de novio. Amor que sigue, ¿no? Sí, sí, nueve años de novio y ya llevamos treinta y nueve casados, o sea que podríamos decir que ahí tenemos toda una vida, toda una relación. No, es que Marta tiene tantas cosas buenas, pero como le decía, es la entrega, cuando ella se compromete con algo, es la entrega total, que lo hace con mucho amor y con mucha disposición, y lo hace todo sin ningún tipo de egoísmo, pues da todo lo de ella sin preocuparse de que no lo puede hacer, pues desde el fondo ella entrega todo, y eso lo admiro muchísimo. La huella que mi mamá ha dejado en mi vida, sin duda es imborrable, son demasiados aprendizajes, y lo que quiero rescatar es que ha sido una mujer completamente profesional, dedicada a su trabajo social, que tengo uso de razón, y todo lo que ella toca simplemente se convierte en magia, entonces siento que el legado que ha dejado no solo en mi vida, sino en la vida de todas las personas que ha tenido la oportunidad de tocar, es invaluable, gigante, maravilloso, y creo que va a quedar multiplicado por siempre en los corazones de todas las personas. Entonces Alberto también me acompañaba a la universidad, yo a veces tenía clases a las 6 de la mañana, Alberto era el que me llevaba a la universidad, me acompañaba a la universidad, y éramos novios todavía, pero entonces contarles que yo hice mi carrera en la universidad de Antioquia, soy trabajadora social, entonces por eso digo que mi compromiso con los sociales lo traigo en las venas, porque precisamente esta fue mi opción profesional, estudiar trabajo social, y yo creo que yo pasé a la universidad de Antioquia y me quedé en la universidad de Antioquia, aunque tuve otros referentes laborales previos a volver a la universidad luego de ser profesional, y a vincularme como docente de la universidad de Antioquia. Y en esa trayectoria y en ese paso por la universidad, yo he tenido la posibilidad de trabajar en procesos asociados con la atención a población en situación afectada por desastres naturales, posteriormente el conflicto llega pues a mi vida académica, la comprensión y a la pregunta por qué ocurre lo que ocurre en este país alrededor de los conflictos. Por ejemplo, cuando iniciamos el proceso en Granada, que nosotros iniciamos este proceso de acompañamiento en el municipio de Granada y a la población afectada por el conflicto en Granada, y muchos de los elementos cuando estábamos en territorio era como pensar que el conflicto todavía no tenía una condición de cese, todavía estaba muy cercana a las fechas en que el conflicto había tenido su mayor agudeza en el territorio. Vamos ahorita, es imposible sorlayar, pues ahorita vamos a irnos a Granada de Antioquia. Claro. Marta Valderrama yo no la conocía y la conocí justamente cuando comenzó a hablarse del proyecto, un proyecto que tenía un nombre larguísimo, ¿cierto? Proyecto, atención, psicosocial, una cantidad de cosas, ¿cierto? Y ya comenzamos a ver a Marta Valderrama, ya, ¿cierto? Con don Francisco, el gerente, pues que va al descanse. Y cómo encontraron ustedes a Granada y como dijeron, bueno, vamos a este programa, vamos a, entre comillas, vendérselo a Granada, a poner una práctica en Granada. Granada estaba en una situación muy, muy interesante porque estaba preguntándose precisamente por el municipio, por su municipio, pero ante todo por la población. Granada decía, ya hemos avanzado muchísimo en la reconstrucción física del municipio después de la destrucción, pero la reconstrucción social está trazada, o sea, todavía no hemos empezado a trabajar con las víctimas y creo que ahí nos juntamos entonces en ese coincidir y en ese intercambio de intereses. Entonces, la cooperativa con Granada, yo diría que ahí la cooperativa jugó un lugar muy importante. La alcaldía de Granada y la Universidad de Antioquia decidieron juntarse para acompañar a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Granada. Y en esa dirección, la Universidad de Antioquia decidió estar en este programa a través de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y decidió desarrollar un proceso de acompañamiento a las víctimas a través de estudiantes en práctica y obviamente con el acompañamiento docente. Entonces, ese fue pues como el inicio de una alianza que ha durado 17 años. Muchas veces nosotros decimos, pero 17 años en Granada, eso es demasiado. Pues 17 años en un proceso de acompañamiento psicosocial, eso es demasiado. Y resulta que no es demasiado porque lo que nos está mostrando precisamente el territorio y la dinámica social es que todavía hay mucho trabajo, todavía pendiente, ¿no es cierto? No solo porque hay territorios en los cuales no hemos estado como programa psicosocial, sino porque hay otras problemáticas que van surgiendo. Hoy el trabajo con las generaciones que se desprenden de las víctimas, con las nuevas generaciones. Hoy el trabajo con la población que no es granadina que llega al territorio. Hoy el trabajo con los procesos de reconciliación y construcción de paz territorial son fundamentales, pero al mismo tiempo hay otras problemáticas que se van avizorando en ese transcurrir del tiempo que es importante tenerlas en consideración, ¿no es cierto? Los procesos, yo diría, hay una necesidad muy fuerte en Granada de seguir apostándole a la recomposición económica del municipio, donde la vida campesina es esencial y eso es posible siempre y cuando se trabaje en la ruralidad. Puedo decir como con mucha tranquilidad es que mi proceso, desde donde haya estado, en lo que haya estado, con la Universidad de Antioquia, que ha sido un proceso que he hecho con muchísimo compromiso y con muchísima pasión. O sea, para mí lo que he hecho ha sido en esencia un proyecto de vida, no ha sido un trabajo y eso es muy importante. Cuando nosotros asumimos esos espacios laborales como posibilidades de vida, también asumimos una posibilidad de goce, de disfruto, de pasión, ¿no es cierto?, de disfruta y pasión, que seguramente cuando entendemos el trabajo como la posibilidad de un ingreso, seguramente no vamos a ver pues como todo lo que potencialmente podemos dinamizar en el lugar donde estemos. Hoy estábamos haciendo un homenaje y reconocimiento a la profesora Marta Valderrama, quien ha sido docente del Departamento de Trabajo Social durante más de 30 años y hace poco empezó a disfrutar de su jubilación. Una parte importante de este reconocimiento que le hicimos el día de hoy fue resaltar esos aportes en extensión solidaria y específicamente con el proyecto psicosocial. Ha sido una articulación que ha permitido impactar a muchos grupos de mujeres y en general yo diría que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, algo que encarnamos como universidad pública y específicamente como programa de trabajo social. Marta Valderrama ha sido un baluarte incansable en la orientación, en la formación de los estudiantes, en el empuje para la construcción del programa psicosocial, para ayudar a que la mujer se promueva, la mujer del campo, la mujer silenciosa, la mujer humilde, se promueva en este proceso de acompañamiento psicosocial. Y ella con su liderazgo, con sus estudiantes, lo ha logrado un beneficio, que lo hemos visto en una forma generosa para que nuestros campesinos y todo Granada en sí pueda llevar a un nivel diferente todo lo que sufrió y llevarlo para que se genere un resultado muy bonito que es sobre todo en las mujeres que tanto bien han hecho en Granada. La invitación es a que desde nuestros asociados en las comunidades en que estamos participando actualmente estamos en Granada, San Carlos y Alejandría, que atiendan como el llamado de todos los profesionales de la universidad a poder hacer parte de todas las actividades, que aprovechen esos beneficios, porque son beneficios como tal que llevamos a nuestros asociados y las comunidades, de unos profesionales comprometidos y que están apoyando precisamente a ese desarrollo en el territorio, a esa construcción de paz. El evento estuvo espectacular, muy organizado, muy concluido, estuvo muy exaltada mi hija, todo lo que se dijo y todo lo que ustedes hicieron lo reconozco, porque siendo mi hija sé que ella es una persona muy inteligente, es una mujer muy especial, yo vivo orgullosa de ser la madre de ella. Yo estoy muy contenta de poder compartir este momento porque creo que este programa ha hecho parte de nuestra esencia, del ser universitario, de mi rol como profesional y de mi compromiso social como académica, como persona y como profesional. Yo diría que de Cogranada valoro muchas cosas, pero en esencia creo que lo más importante que tiene Cogranada es su gente, o sea, yo todas las personas que conozco de Cogranada, de verdad que las admiro, las respeto, sé de la calidad humana de quienes hacen parte de esta cooperativa, sé de todo lo que han hecho por su población, no solo por sus afiliados, sino también por el municipio. Admiro profundamente pues como esa capacidad que tienen los funcionarios de llegar a las comunidades, de proyectar su cooperativa en los territorios. Pues realmente yo creo que Cogranada me ha sorprendido a mí tanto como me han sorprendido los granadinos. Yo siempre he dicho desde que llegué a Granada con las condiciones del municipio y siempre he dicho en Granada nada es imposible, para los granadinos nada es imposible, absolutamente nada. O sea, es el lugar donde todo es posible, donde todo se puede, donde siempre hay voluntades, donde siempre uno encuentra co-equiperos y creo que es lo más importante que tiene el municipio, esta condición de su gente y esta proyección que tienen y esta... Pues yo pienso que los granadinos son esencialmente visionarios y Cogranada lo es también ahí. Le agradezco muchísimo realmente esa deferencia con nosotros y habernos dado esta oportunidad de conocer a Marta, que hay detrás de esa gran académica, ¿cierto? Muchísimas gracias a Marta. Gracias a ustedes. Gracias.